Toma mi corazón, regresó la pasión Que pensé que no sentiría Eres tú quien llenó el vacío que dejó Otro adiós quebrando mi alma Quiero vivir la vida amándote Solo tu amor me ha hecho renacer Este amor me enseñó a vivir y a sentir Lo que en mí ya no existía Amaneció un nuevo sol y llenó de color El corazón que todo gris veía Quiero vivir la vida amándote Solo tu amor me ha hecho renacer Nada la vida yo le pediré Si la puedo vivir amándote Abrazame, olvidemos el ayer No hay dolor junto a ti Vuelvo de nuevo a vivir Quiero estar en tu piel Aquí estoy, llévame Aquí estoy, llévame No quiero estar ni un minuto sin ti Quiero vivir la vida amándote Solo tu amor me ha hecho renacer Solo tu amor me ha hecho renacer Nada la vida yo le pediré Nada la vida yo le pediré Si la puedo vivir amándote Quiero vivir la vida amándote Quiero vivir la vida amándote Solo tu amor me ha hecho renacer Solo tu amor me ha hecho renacer ¡Gracias!